Muy buenas tardes. Nosotros creemos en la responsabilidad individual de cada poder. El Poder Judicial tiene un papel fundamental en todo esto porque seguramente que acudiremos a la Corte para que resuelva pues todas las vicios de inconstitucionalidad al debido proceso que se han hecho durante la aprobación de esta ley. Nosotros creemos que las ministras y los ministros, independientemente de quienes los hayan propuesto, fueron votados en este Senado de la República porque se les ha dado la confianza de formar parte de ese Poder Supremo y Autónomo. Y creemos que la Corte tiene esta responsabilidad no solamente como colectivo sino también en lo individual, cada una de las ministras y los ministros. Pero estaremos ahí, estaremos ahí presentando las acciones de inconstitucionalidad que correspondan, explicando lo que ha sucedido, no solamente las acciones de inconstitucionalidad, en cada uno de los artículos que se han detectado que contravienen la Constitución, sino también la acción de inconstitucionalidad por la violación al debido proceso. Pero además del trabajo que haremos nosotros presentando estas acciones, es importante el llamado ciudadano, no solo a la manifestación en el Senado de la República, sino también a la concientización en la Corte del papel que cada uno de nosotras y que cada uno de nosotros tiene en estos momentos tan importantes para salvar la democracia de nuestro país. Gracias.